bienvenidos al canal de nuevo he encontrado con algún problema con el tema de los pistones los pistones que llevaba el motor tenía uno que estaba muy tocado tenía todas las secuencias grabadas de hecho ya había metido los los pistones con las bielas lo había cogido todo al cigüeñal pero después de verificar el cuarto pistón me dio mala espina compré uno de segunda mano que resulta pues que no me valía porque hay que tener cuidado hay que pesar pistón y biela en estos motores había cuatro tipos de pesos diferentes y obviamente el que me han entregado no me valía por lo tanto todo lo que grabado no sirve para nada vuelvo de cero ya tengo los pistones nuevos aquí detrás en su caja pistones nuevos nuevos completamente se han llevado también para que se monte con la biela porque es el bulón va metido a presión y con la biela calentada se tiene que calentar no va no va con anillas de sujeción entonces bueno ya lo tengo todo aquí ya por fin me puedo liar y estoy con él con la tapa del cárter que ya he decapado he arenado ahora le voy a poner pues voy a hacer un poco lo que hice con el bloque mi convertidor de óxido que va muy bien la verdad después lo pintaré en negro mate térmico mientras se seque voy a liarme con los pistones cojinetes y demás de los pistones cojinetes el ruido y de los pistones ok de los pistones ok de los pistones de los pistones Audio Jumbo Bien, esto es un punto que os quería comentar, la relevancia del peso del conjunto de pistón más biela. Aquí los peso con los segmentos porque los pistones nuevos vienen ya con sus segmentos montados, por lo tanto no los voy a desmontar para pesar. Pero os quería mostrar aquí la lectura de los que he desmontado sin segmentos, un kilo treinta, pistón uno, un pistón dos, un kilo treinta, pistón tres, uno veintinueve, pistón cuatro, uno veintinueve, veintiocho. Y este es el conjunto que compré en recambio, un kilo dieciocho. 10 gramos de diferencia, aquí hay un gramo, dos gramos, entre el cuatro y el dos hay dos gramos de diferencia, es insignificante. Pero 10 gramos ya empieza a ser una diferencia bastante grande y es lo que me ha puesto a mí la mosca y me ha frenado. Por eso me he puesto a buscar pistones nuevos para usar mis bielas actuales que están en buen estado. Las bielas no tienen desgaste porque van con su cojinete incorporado y no tiene prácticamente ningún desgaste. Estas son las lecturas con los pistones nuevos. El conjunto es más pesado porque lo peso, repito de nuevo, con los segmentos. Los segmentos pueden ser tranquilamente el conjunto de los que son cinco piezas. Las cinco piezas pueden ser unos dos o tres gramos fácilmente. Pero bueno, aquí veis la lectura del conjunto de individual. Un kilo sesenta y seis, uno sesenta y seis, uno sesenta y siete, uno sesenta y siete. Así es como uno se asegura también de que nuestro cigüeñal esté lo más equilibrado posible. Una pequeña variación de peso puede influir en la eficacia de nuestro motor. Una pequeña, me refiero, como os decía antes. Diez gramos de diferencia es mucha masa descompensada de un lado o de otro. Imaginaros que del pistón uno al diez, del uno al cuatro hay una diferencia de diez gramos. Pues cuando equilibráis las ruedas de vuestros coches, diez gramos de diferencia ya se nota en la conducción. Ya vibra el volante e incluso el habitáculo, todo el habitáculo del coche. En un motor, pues similar, hacemos vibrar nuestro conjunto mecánico, lo que supone también un envejecimiento acelerado de las piezas de desgaste, como son los cojinetes y esas cosas. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, no olvidarse del peso de los elementos móviles dentro de nuestra mecánica. Entonces, ahora que tengo los cuatro pistones equilibrados, ya como habéis visto, un gramo de diferencia, ya van a ir de nuevo dentro del motor, espero para muchos kilómetros más. Ahora vamos allá y os enseño cómo lo que uso para meterlos. Bueno, ahora voy a introducir el pistón número uno. Veis aquí la flecha a la izquierda de la cabeza del pistón. Nos indica el sentido, apunta al volante motor. Aquí en la base de la biela también hay una marca. Aquí en la base de la biela se ve el número uno, que significa pistón número uno. Pues dirección, el orden de los pistones según el volante motor, que está de este lado del motor. Entonces, este sería el pistón número uno, con la flecha indicando hacia el volante motor. Y el número este va opuesto al árbol de levas, que está aquí detrás. Entonces, para introducir el pistón uso esta herramienta, que es un compresor de pistón, que va aquí metido. Voy a apretarlo delante de vosotros para que lo veáis. Entonces, es una herramienta que nos permite comprimir los segmentos. Miramos que esté bien alineado con el pistón. Y sí, lo está. Entonces, apretamos bien para que los segmentos vayan bien a ras del pistón. Ya está introducido. Ahora lo que voy a hacer es lubricar el cilindro con un poco de aceite. Con la punta del guante. Con el dedo, le aplico el aceite a la camisa, para que tenga un poco de lubricación. Entonces, este primer aceite, por eso, muchas veces, del aceite de rodaje, una vez que pone en marcha el motor, el aceite de rodaje, lo usamos muy pocos kilómetros, entre otras cosas, por la suciedad que haya podido entrar dentro del bloque a la hora de montar el motor. Entonces, va esto, así, en esta posición. Metemos el pistón así, a ras. Además, voy a usar este conjunto de herramientas, un martillo con un mango de nylon, para no denear la cabeza del pistón, y un martillo de goma, para poner azulejo. Y vamos a ir dándole golpecitos, hasta que vaya entrando el pistón dentro de la cabeza. ¿Veis? Ya ha saltado el compresor de segmentos, porque está nuestro pistón dentro. Y así repetimos el proceso con los cuatro pistones restantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por orden de cilindro, cilindro 1, que lleva su marca. Pues este número, que es el número 1, va en nuestro cilindro número 1, aquí, introducido. Ahora veis, veis la otra marca. Los dos están marcados con el número 1. Tengo mis tornillitos también, que los tengo aquí organizados, veis, 1, 2, 4 y 3. Esto es basiquísimo, basiquísimo, chavales. Trabajo organizado. Organizado y con cariño. Bueno, les ponemos los tornillitos donde toca. Pim, pam. Todo esto va aquí. De momento los aprieto a mano. Les daré un pequeño apriete, así, a fuerza ligera de muñeca, para que no haya mucha holgura. El 1 y el 4. Giraré el cigüeñal para bajar estas dos partes del cigüeñal más abajo, para poder enganchar los pistones 2 y 3. Haré lo mismo. Y ya cuando los tenga apretados a mano, pues ya les daré el apriete final. Que es un apriete que tengo por ahí apuntado. Y ya estará el conjunto pistones y cigüeñal apretado y acabado. Y listo para comer carretera. Muchas millas, espero. Venga, me pongo al lío. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!